Hola muchachos, muy buenos días, andamos en el camino, ando caminando a las niñas, perdón, a los niños, porque son dos niños y una niña, es curioso porque siempre me miran los perros, muchos de ustedes, no, en internet, miran las fotos de los tres y luego dicen, ay, que bonitas perritas, y luego yo les contesto, es que no son perritas, son dos perritos y una perrita. Ay, pero luego la gente responde, ay, pero es que como los miré con mucho pelo, creí que eran perritas, o sea, todavía, increíble, pero todavía hay mucha gente que cree que un perro peludo, que un perro con pelo largo, forzosamente, tiene que ser una damita, tiene que ser una femenina, no es cierto muchachas, en el reino animal, hay de todos los colores y sabores y nos podemos llevar sorpresas. Además, creo, creo, casi estoy seguro, que en el reino animal, en el reino animal, los animales más coloridos, que más llaman la atención, por lo regular son, son masculinos, así de que, ay, pero bueno, nada más, por si estaba con el pendiente, si tenía perros o perras, tengo dos perros y tengo una perra, mis hijos, los llevo a caminar en este momento, bueno, ya tenemos un rato caminando, ya van medios flojitos, cansaditos, que está perfecto, porque voy a un café, como pueden ver, acá llevo mi mochila, con mi, con mi computadora, y necesito mandar unos correos electrónicos, antes de irnos, tengo que dejar todo el negocio funcionando muy bien, porque tiene que operar sin mí por una semana, así de que, ay, tenemos que dejar todo a la perfección, que funcione muy bien, y, y pues sí, así las cosas. ¿Te vas a ir a la calle? Muestra tus chanclas. No, pero a ti me lastimé mi dedito. Ay, mira tus patitas llenas de juanetes, vean sus chanclas de Luis. ¿Ven algo diferente? Por Dios. Es que lo que pasa, que la niña preciosa, ¿dónde está la chiquita? Hey, Valentina. Esta, la niña hermosa de la casa, ya se había comido una chancla, y ahora se comió la otra. Así que Luis se quedó con dos izquierdas, y andando deprisa, o no sé, dos son derechas, las dos son derechas. Pero Luis, no seas así, ve, cómprate otro par, y tienes un reemplazo. Yo veo tres pares, los tres. Estoy hasta acá. Pero ¿por qué no más se come una y no la otra? No sé. ¿Por qué no destruye a las dos al mismo tiempo? Yo diré que se comiera la derecha y no la izquierda, todas las izquierdas me gustan. Eso pasa cuando usted tiene niños. Sí, 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 sí. Hoy es día de baño, y pues ya, estamos en la cepillada. Es el primer paso antes de bañar a un perro. Hay que cepillarlo muy bien para remover cualquier tipo de pelito que tenga por ahí suelto, cualquier enredamiento del cabello. Hay que cepillarlo muy bien. Y a Valentina le toca hoy una buena cepillada, porque ella tiene su pelo medio onduladito, así medio enchinadito. Y requiere que esté bien cepilladita antes de meterla al baño. Y ahorita voy con ella, luego sigo con Tito y sigo con Luigi y a bañar perros. No hay otra, muchachos. Cuando tenemos animales, hay que bañarlos, hay que mantenerlos limpiecitos. Yo los baño a Valentina, por lo regular la baño cada semana o cada semana y media. Depende de qué tanta actividad física haya tenido y qué tan puerca se haya puesto. Miren, como ahorita anda bien mugrosita. Mugrosita, mugrosita. Kiss, kiss. Kiss, kiss. Ella sabe lo que es un kiss, kiss. Un kiss, kiss. Ella sabe que da besos. Miren. No me besa, a menos de que yo le diga. Pongan atención, miren. Hola. Hi, bebé. Kiss, kiss. Oye. Kiss, kiss, baby. No me pones atención. Kiss, kiss. Kiss, kiss. No. No quiere kiss, kiss ahora. Kiss, kiss. Hey. Dame un kiss. Kiss, kiss. Ya ven. Mi cebito se bañó la cebolota. Y hoy se bañó mi chibukita. Mi chibukita se bañó. Májate, mía. Vente. Vente, vente, vente. Ay, caray. ¿Qué dice la vida, guapo? ¿Qué cosa, bebé? ¿No te comiste la ensalada que te traje? No, bebé. Le traje una ensalada. Mejor se comió su sushi. ¿Qué pasó? No, you had some food for me. Yo siempre tengo algo para ti, Davey. Siempre tengo algo como aquí, para ti, como para hoy. Mira. Mira lo que tengo para ti. Oh, boy. Tarjetitas que firmar. Esta. Y estas. ¿Sabes por qué? Bien, porque ya. Porque a petición del público. Ajá, pensaba que ya se te habían terminado las cremas. Déjame, te da cuenta. A ver, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que les había dicho que la crema de Yasmany Beauty, el protector solar, se había acabado? Pues, sí, se acabó. Pero, ¿sabe qué? Se quedó mucha gente pidiendo de que hay. ¿Por qué ya no hay? Yo me quedé con ganas de la mía. Déjenme, la voy a traer para mostrársela. Me quedé con ganas de la mía y se acabó. Y quería la tarjetita de Luis. Y quería que Luis me la firmara. Y quería que Luis me la mandara. Y sí, se acabaron en cuestión de 45 minutos. Se acabaron cerca de, no sé, cerca de 500 cremas o a sope, ¿no? El otro día. Pero, ¿qué creen? Haciéndole caso a todos ustedes que querían que regresara la crema, pues, hemos mandado pedir otro bonche. Otros cuantos cientos de cremas, no sé cuántas, muchas, muchas, para llenar y satisfacer a todas y todos los que se quedaron sin una sola crema. Así es de que ya tenemos un bonche más del protector solar. Y ya empezaron las órdenes. Y acá está. Y Luisito las tiene que firmar todas esas tarjetitas como habíamos quedado. Si a usted le lleva una tarjetita que no lleve la firma de Luis, pues la crema es gratis. En eso te estoy comprometiendo. Tú puedes llevar mi negocio a la bancarrota. Te lo estoy poniendo en tus manos. Quiero que la firmes. ¡Pam! ¡Chingón! Yo creo que el negocio sea ahora muy productivo. Debe de ser productivo. Porque, por ti. Ahora sí, cuando se acaben estas que tengo, no sé cuántas habrá. Algunas 100, 200 o 300, las que sean. Cuando se acaben, ya no van a volver. Pero eso sí, esta es la pre-orden. Ahorita es la pre-orden. La gente ordena ahorita y su producto se le va a enviar el próximo viernes. Luis, el próximo viernes, ¿qué fecha es? ¿El 16, el 17? El 16. Sí, cómo no. Pues se le van a... Usted ordena hoy o toda la semana y se la van a enviar hasta el 16 de junio. Así que hay que pre-ordenar. Ya bastantes chicas me pre-ordenaron. Que de cuatro, que de cinco cremitas. Porque no se quieren quedar sin la de ella. Y Luis va a enviarlas con firmadas. ¿Cierto, mi vida? Exacto. Todo va firmado. Y si usted ya recibió su crema, muéstranos la tarjetita firmada por Luis, por favor. Espero y entiende su letra borracha. Está borracha, ¿eh? Sí, pero bueno. Ya regresaron. Todos los datos para que ordene se los dejo aquí abajo en la caja de información. También hay un teléfono, pero esta semana no vamos a estar disponibles. La que viene porque nos vamos de vacaciones. Pero puede ordenar por internet. O después del día 17 ya puede ordenar por teléfono conmigo. Cuando regrese. ¿Vamos de vacaciones? Pues vamos de vacaciones. ¿A dónde? Ay, nos vamos a la luna, baby. ¿A dónde te vas? ¿A dónde me invites? Yo no tengo planes. ¿Tú no tienes planes? No, no me quiero vaciar. ¡Huebón! Qué aburrido eres. ¿A dónde vas? Yo me voy a ir a la China. Voy a la muralla china por un mes. ¿Bajo de extranjero? Por una sección, claro. Oh, wow. Soy una persona del extranjero. ¿Qué lejos es que? Me acuerdo cuando venía, cuando llegué de Estados Unidos. ¿En el norte? ¿En el sur? Me acuerdo cuando llegué de Estados Unidos. Perdón, cuando llegué de Estados Unidos. Cuando llegué de México aquí a Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues llegas, no, de un país a otro. Y todos los americanos, así, allá en el rancho que yo vivía. Bien así, emocionados. ¡Uy! ¿Qué se siente ir a otro país? Venir de otro país. Viajar a otro país. Les digo, si nomás vine de México. Para mí no se me hacía como que la gran cosa. Pero ellos eran como que, wow. Visitaste otro país. Visitas otro país. Es que hay gente que no ha viajado mucho, ¿verdad? ¿Lluigi es cosmopolita? Luigi sí. Miren, Tito y Luigi. Bueno, este muchachito, Luigi, han dado por... ¿Dónde lo hemos llevado? Han dado por Tijuana, han dado por Ensenada, por México. O sea, ya Luigi y Tito son unos internacionales. Se quedaron en el cuarto de... ¿Debería en cambio? Sí, sí, es cierto. Eso hace como unos cuatro años. ¿Tres años? ¿Cuatro años? Unos cuatro años. Ok. Fuimos a Ensenada, Rosaito, ¿dónde fue? No me acuerdo. ¿Dónde fue a Ensenada? Pero era un resort abandonado. Y supuestamente, en ese resort, cuando se filmó la película Titanic, ¡hace 20 años! Cuando se filmó la película Titanic, que ciertas escenas se grabaron en Rosarito, en México, supuestamente en esa suite, porque nos dieron la suite chingona, se había quedado Leonardo DiCaprio. Ahí estaba la placa. Ahí estaba la placa, que ahí se había quedado y X cosas. Una fiesta muy bonita, lo que quieras. Y entrando al cuarto con Tito y Luigi, y todavía teníamos a Mayita. Llegamos, y el Luigi se echó una miada en la alfombra del cuarto de la suite. ¡Oh, Dios mío! Y echándose la miada, yo mirando, volteé hacia arriba y estaba una placa que decía, en este cuarto se quedó Leonardo DiCaprio. Y a Luigi le importó un pepino que se echó. También aquí estuve yo. Fue Tito. No, fue Luigi. ¿Verdad? Fue Luigi. Yo creo que Tito también. Y luego se subieron a la cama donde durmió DiCaprio. Yo me senté en la taza donde se zurró DiCaprio. ¿Cómo? Sí, baby. Es cochino. Oye, mi amor, te llegó tu kit de 23andMe. Eso es para saber sus ancestros. A ver, ábrelo, baby. ¿Qué tiene adentro? ¿Para saber tu salud? Es un vaso en tu DNA. Es un más que nada pronóstico de bajar tu generosía a potencialmente enfermedades que puedas amanecer. A ver, y esto trae... ¿Qué trae aquí? Vamos a ver. Trae... A ver la lucecita esta. Pues trae esta madrecita. Ay. Esta madrecita. Eso que está aquí y viene con... ¿Qué es esto, baby? ¿En dónde te insertas esto? En los niños que tienen que mandarle, no sé si saliva o incluso sangre. ¿O pupo? No, no, no. Saliva, sangre o puede ser algo de caca, ¿no? Aquí. Cochino. Pero viene bien desasegurado, ¿no? Cualquiera lo puede abrir. No, Luis, para mí que te tienes que ir a orinar aquí. No, tienes que mandar excremento. ¿De verdad? Vamos a ver. Colect... Colect excrement. Sí, tienes que mandar popó. Mira. Es una... Baby, tienes que mandar popó. La viena lavadora. Tienes que mandar popó. Mira, aquí, te... Aquí te sientas en él y... ¿Viste eso? Sí, tienes que mandar... Ay, cochinadas. ¿Cómo vamos a saber de dónde? ¿Cómo vas a mandar caca aquí? Sí. Se va a apestar en el correo. No, la mía no huele. No, la mía no huele. ¡Qué asco! ¿Cómo vas a echar? Yo nunca he entendido la gente que va a hacerse exámenes médicos y te mandan pedir... Ah, yo me acuerdo. Voy a buscar... Voy a descubrir a mi suegra. ¿Te acuerdas que tu mamá quiere...? Pobre de mi suegra. Siempre él tiene que... Es que esa señora le pasa de todo. Se pone de pechito para que le lleguen todas las cosas. Pero, ¿te acuerdas? Aquí a casa le llegó un sobre... ¡Acuérdate! Le llegó un sobre que le mandan de... Sí, me llegaba. Le mandan un sobre de Kaiser. ¿Por qué te estás sorprendida? No, pero es que cómo pueden pedir caca por el correo. Pero te mandan... ¿Por qué no? Es un botecito, ¿verdad? Es imposible que vayas tú al hospital y te digan... Ok, señora, váyase a hacer baño. ¿Quién quiere hacer baño en ese entonces? ¡No! Y luego le mandan... ¿Por qué estás tan sorprendido? No, es que... Es que ahora con la tecnología... ¿Por qué tienen que seguir pidiendo caca? Porque estamos hablando de cáncer de colon. Ah, ¿pero por saliva no puede? No, todavía no. Cuando tú lo descubras... No, pero ¿qué fue lo que dijo tu mamá? Una vez que le pidieron. Oye, pero mientras la mandas por correo se seca, imagínate. Pero tiene los componentes... Químicos de tu... Lo que está en tu sangre. Una señora está bien diabética. Bien dulce. No, y luego le llegó el botecito y luego le dice la... Toma, va. Que le mandes tu popó. Ay, dale las de tu papá. O no, o miento. O miento. Le dice, hi, let's get started. Ahí va. La firma del día de hoy. Dale, baby. Y dale, dile que con mucho amor. Ay, qué bonito escribe mi chiquito. Gracias. Y te quedan más. Acá y acá. Anda. Gracias, baby. Dale, dale. Ay, no me pierdas este papelito porque con este identifico para quién es. No le vayamos a mandar la equivocada a Sonia con la de Rubén. Y no le diga, Rubén, te quiero. No, o sea, Rubén se va a enojar. Baby, ya nos vamos por el día de hoy. Tenemos que ir a dormir porque viernes y nos vamos el sábado. ¿A qué hora nos vamos, baby? A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana vamos a salir de nuestra casa. Mañana viernes nos vamos a ir a dormir a las 8 de la noche. Ojalá pueda despertarnos a las 3 e irnos. Estoy emocionado al hacer de este viaje, baby. Tú no? Tú tienes que estar más emocionado porque nunca has ido. Yeah, very tired. Mi casa me está haciendo el gremio. Bueno, baby, ya despídete. Muy buenas noches, gordito. Hello. Good night, everybody. Buenas noches. ¿Estás cansado, gorda, baby? ¿Quieres que te dé un masaje? No. ¿Por qué conmigo no te dejas dar masaje? Conmigo no se deja dar masaje. Yo estoy aclarando que con alguien más sí. Alguien me preguntaba el otro día que yo qué haría si me enterara que me han puesto el cuerno. Es que es una pregunta bien dura. ¿Qué pasó? Yo qué haría si me enterara que me pones el cuerno. Es una pregunta bien difícil. Una respuesta muy dura. No sé. Es muy difícil dar un consejo. Por ejemplo, si me dices, ay, ¿qué hago? Y asmán y se me pusieron el cuerno. Y yo te voy a decir, mándalo a la goma. Pero si tú estás en esa situación. Ay, cabrón. No sé. Ni quiero pensar. Ojos que no ven, corazón que no siente, dicen por ahí. Ay, cabrón. Nomás que me entere. Te capo. Y se los aviento al gato que está allá afuera. No creo que se van a llenar, pero. Oigan, el otro día, el 16 de febrero, el 16 de junio, tengo un evento en YouTube. Y voy a llevar a Luis conmigo. Estoy bien nervioso acerca de ese evento. Ya luego les estaré contando los próximos días. Porque, oh my God, qué emoción tengo. Tengo emoción y tengo nervios. Fui seleccionado entre cuatro para ir a no sé qué rollo. Y eso me tiene con los calzones a los tobillos. Guay, ¿por qué? Yo no sé qué va a haber ahí. Ya despídete, cachetoncito. Ya me despedí. Ya te despedí. No te escuché. ¿Qué me dijiste? Que como chingo. A ver, ¿por qué me dices? A la gente le gusta escuchar tus malas palabras. Mira, Luis, hay gente que dice caca y huele mal. En cambio, hay gente que dice caca y huele bonito. ¿Entendiste? No. Qué bueno. No entendí. Estoy cansado. Yo también, baby. Dame un masajito. Descansen. Buenas noches. Chao. Te me asigamos chicle, baby. No entendí. Sí.